En esta edición de El Árique Enfermo, tras una votación cerrada que solo diferenció un voto a Gaby Wheeler, Luis Poncho Mendoza ha sido el ganador. Así es, no he movido nada, ni he alterado nada. En el Maki somos honestos, y bajo la bandera de la honestidad de 2.000 pesos que aparecieron mágicamente en mi cartera anoche, recopilación de voces de Luis Alfonso Mendoza. Nacido en 20 de noviembre en México Distrito Federal y Ciudad de México, es un actor de doblaje y locutor mexicano con más de 38 años de experiencia. Ni el segundo piso del periférico llevó tanto tiempo. Comenzó su carrera en 1976 a los 12 años en el programa de la XEW, la voz de América Latina, interpretando a Temo, estelar de la radionovela El Rincón de los Sueños, bajo la dirección de Raúl del Campo Junior, donde realizaba un sinfín de radionovelas bajo la dirección de Claudio Lenk, Dolores Muñoz Ledo y muchos más. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Por insistencia de su amigo el actor Carlos Magaña, se inició en el doblaje a principios de los años 80 en un programa de televisión llamado Los Juegos que la Gente Juega, bajo la dirección de Jorge Sánchez Fogarty. Es hermano de Ricardo Mendoza, también actor de doblaje, padre de Nayeli Mendoza, también actriz de doblaje y esposo de Lourdes Adame, licenciada de Ciencias de la Comunicación. Con el apoyo de su esposa, funda en 1995 Art Spot, Centro de Capacitación en Locución y Doblaje de Voz, donde se han generado nuevas voces que se integran a los medios de comunicación donde también se realiza doblaje profesional. Gracias a sus instalaciones competitivas para realizar doblaje de calidad con talento de primera, ha brindado gran oportunidad a las nuevas generaciones. Actualmente a la par del doblaje se desempeña como el docente en el mismo. Y aquí lo que esperaban, exacto, los anuncios que eliminaron del periódico de 1984. ¿Qué vas a hacer, Metrizaz? Tú sabes muy bien que eso es imposible, mis poderes no se comparan con los tuyos. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres, niño? Bueno, sea lo que sea, espero que tengas algún trato, porque si crees que voy a hacer algo formado, estás equivocado. ¡Maldito! Invadir el cuerpo de mi oponente siempre ha sido la manera más segura de evadir ataques. Es la más grande ventaja de mi jutsu. Nadie me había hecho algo así. Hola, eres tu Anne Hoppins, ¿verdad? ¿No te gustaría salir conmigo? Ay, yo sé qué voy a hacer. Ay, discúlpame. Al final, es un simple caballero de bronce. No importa cuánto le tema la señora Pandora, es insignificante. ¡Pegaso, este es tu fin! Shoyo pensó que este sería un juego tranquilo, pero no fue así. Creo que será necesario decirle esto al Capitán Maki. Le decía a Ichigo que debería llamarme Mott. ¿No te parece mejor que Kong? ¿Qué es eso? Muchachos, ahora recuerdo que salieron. ¡Guau! ¡Qué bueno que estés bien, Porki! Pero cuando algo así pase, tienes que llamarle a alguien. ¡Hasta luego! ¡Basta ya de excusas, Sigur! ¡Qué suerte que la Nana nos sirvió como gato, ¿verdad? ¿Te encuentras bien, Nana? Yo estoy bien, pato. No sé qué será este bocadillo, Scooby, pero se ve delicioso. No hay cura para el catarro común. Soy, 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 soy... Soy... Soy el catarro común. ¡Eso está súper! ¡Está fantástico! ¡Eso es! ¡Ay, carísimo! Los hermanos Priddle. Creo que tienen algo que nos pertenece. ¡Qué miedo! ¡Uuuh! ¡Esa carne enchilada está demasiado picante! ¡Oh, oh! ¡Rueba de un carro! Tal vez si un día quieres ganar el oro en las Olimpiadas de 1986. ¡Eso no es! ¿Crees que puedes vencerme? ¡Te acabaré! ¡Acabaré con tus puntos de diez! ¡Cállense! ¡Enganchense! ¡Rendíte, reinita! ¡No podré igualar mis movimientos! Toca paraíso demoníaco. ¡Ah! ¡Listo! El nombre de la víctima es Darius Namasi. Tenía 25 años. Ahora, serios, por un momento. ¿Por qué estamos aquí? Somos científicos. ¿Y el científico qué estudia? El universo. ¿De qué se ha hecho el universo? ¡Ah! Les pregunto con alegría. ¡Súbe para el San! ¡Dariel San! ¡Señor Miyagi, se acabó! ¡Se acabó! ¡Olvídelo! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Salgamos de aquí! ¡Quiero ir a casa! ¡No debes! ¡Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo! ¡Tengo miedo! ¿Vas a hablar con tus amigos imaginarios? ¡Quizá deberías esperar a estar en una zona sin zombies! ¡No te oro! ¡Te arrepentirás de desafiarme! ¡A luchar! ¡Acabaré contigo ahora! Disculpe, profesor. Si no me equivoco, acaba de lanzarme una bola muerta, ¿verdad? Sí. ¡Qué suertudo soy! Pude pasar sin tener que pegarle a la pelota. Las siguientes voces serán... Ah, sí. Bien, acá. Ok. Eduardo Garza, voz de Krillin. Mireya Mendoza, voz latina de Shisune. Bruno Coronel, voz latina de Nier. Tú decidas qué voz sigue. Ah, me duele la cabeza. Y como me duele la cabeza, yo soy Yari, que nos estamos escuchando.